Rafa Castaño está haciendo más entrevistas que nunca al ser el ganador de más de 2 millones de euros en una sola vuelta al rosco de pasapalabra. En el programa de Nuria Roca le han preguntado si ya tenía el dinero en el banco. Rafa contesta que aún es pronto pero en unos 3 meses lo recibirá en su cuenta. El interés de Nuria sobre cómo sobrevive Rafa hasta entonces y si ha tenido que pedir prestado dinero a su entorno. Rafa contesta que no le ha hecho falta porque cuando vas acumulando dinero en el programa puedes ir pidiendo adelantos. Nosotros íbamos acumulando un dinero para ganar o empatar programas y el programa nos hacía pequeños adelantos de lo acumulado. Contaba Rafa sobre el funcionamiento del programa. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Suscríbete!